Por otro lado, ¿tuvo participación efectivo de la policía cuando se dio el aviso de un posible, probable derrame de químicos? Sí, justamente. Nosotros, a través de llamadas vecinos del sector del barrio Caninada Chica, es donde ponen conocimiento de que había un olor nauseabundo, aparentemente producto de utilización de agroquímicos. Se llegó el personal policial en ese lugar, no solamente el personal policial, sino también personal municipal, donde se veraron de que había ese tipo de olor. Y bueno, nosotros hicimos la correspondiente investigación. No había derrames de agroquímicos en el sector, tampoco depósito que haya dado a las circunstancias de la pérdida de estos agroquímicos. Pero posiblemente que a unos 10 kilómetros, 15 kilómetros, haya sido utilizado una máquina de fumigar, y dado a las circunstancias del tiempo, en la inclemencia del tiempo, por lo que en ese día había una gran ventosa, puede ser que haya sido el que haya arrastrado las partículas de la utilización de agroquímicos. Bueno, ¿alguna otra novedad en estos días? El sábado también hicimos un allanamiento en un barrio acá del sector del barrio Cañada Chica, cuyos resultados eran negativos, pero hemos logrado establecer alguna prueba indicial, que bueno, está en manos del señor fiscal, que seguramente va a dictar una medida en contra de esa persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario.